y vamos a desfrazar este pavo para que no lo encuentre ahorita ya cortamos todas las piezas lo vamos a desfrazar de santa claude a ver a ver entonces a mí va a empezar a pegar las piezas como éstas los zapatos todo esto así como está nomás lo va a pegar ahorita y pues vamos a hacerle así así como está ok corté el pegamento y empieza a pegar ahí es suficiente pega la piecita aquí va sí muy bien puedes ponerle un poquito ahora pégale la piecita de que va arriba de los zapatos que aquí está hermosa ay casi se cae así a ver en medio ay no me puede pegar más así está bien perfecto ahora pega la luz como una luz de tu tu ahí déjalo ahora pega éste que perro es esto que se pega se parece como una perrita de mi cuarto se parece como una perrita de mi cuarto se parece como una perrita de mi cuarto bueno ahorita esto no son los zapatos luego cuando ya tengamos todo esto pegado como el cinturón ya vas a visto todo vamos a empezar a pegarlo en el pavo para hacer toda esta figura ya compre este papel que lo compre en el guarda no es papel es como parece algo doncito y que más compre y saque las figuras en papel primero para que me salieran así como como el pavo como el pavo como el pavo correcto porque le digo que no es el pavo no ok